Buenas noches, desde el viernes preguntamos que en dónde estaba el diputado federal de Morena, Saúl Huerta, acusado de abuso sexual por un joven. El periodista Juan Francisco Rocha dio con él. Aquí está. En días pasados me vi involucrado en una infame calumnia de un intento de abuso sexual a un menor o a un adolescente. Quiero decirles categóricamente que aunque las circunstancias me acusan, jamás hubo ese intento, jamás hubo esa fuerza. Expresar que los medios me han linchado sin que exista la presunción de inocencia, sin que exista en las carpetas de investigación un solo elemento que me incrimine. Son imágenes de la noche del pasado martes y la madrugada del miércoles, cuando el diputado federal por el partido Morena, Saúl Huerta, llevó con engaños hasta la habitación de un hotel a un menor de 15 años, al que presuntamente drogó y del que habría abusado sexualmente. Diputado, existe una grave acusación en su contra por un presunto abuso sexual hacia un menor de edad. ¿Qué tiene que decir al respecto, diputado? Mira, al respecto quiero decirte que esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder en contra mía, pero también en contra del partido, en contra de la cuarta transformación, ya que me sembraron, me crearon, me generaron toda esta circunstancia que me hace parecer como culpable. Sin embargo, te quiero decir que no hubo abuso, no hubo intento de abuso y mucho menos hubo fuerza ni violencia. Nadie ha ido a las investigaciones, a la carpeta de investigación, donde no existe un solo elemento que me incrimine. Sin embargo, ¿dónde está la presunción de inocencia? Ya hubo un linchamiento mediático. Y te voy a decir por qué. El joven, al narrar en una entrevista que escuché con un reportero que también es muy mediático, va contando los minutos cómo sucedieron. Agarré y estuvo cinco minutos, como cinco minutos en esa posición. Ya que se quitó, yo me quedé dormido, ya no supe nada. A las 4.53 me levanto y reacciono. Va contando los minutos cómo sucedieron. Alguien que ha sido víctima, pues no está pendiente de lo que diga el reloj. Luego, inmediatamente de eso, de que sucedió eso, yo me comuniqué con la mamá. Nadie que reciba una llamada a las 6 de la mañana, está preparada para grabar una llamada. Llegamos con un médico. No le hice absolutamente nada. Yo le suplico, de favor, ayúdeme. Pues mire, usted, yo le pedí ayuda y yo pensé que usted era buena persona. El tío que vive, según dicho del propio joven, a más de una hora, resulta que en 10 minutos estaba ahí, estaba la policía, estaba un reportero. Jamás le di una droga, jamás hubo un intento de hacerlo víctima de algún abuso o acoso. Lo único que le puedo decir a la sociedad es que no niego categóricamente que eso haya existido. Es una familia, primero que el joven este viene de una familia que mienten, que extorsionan. El tío es un ex policía que no tiene muy buena fama como servidor público, como policía. Y que se prestaron a esto para ser la carnada que me pusieron para que los enemigos del poder hoy están lucrando precisamente con esto. A ver, diputado, de verdad, se lo pregunto, de verdad, ¿usted tiene la conciencia tranquila ante estos graves señalamientos? Claro que sí, tengo la conciencia tranquila y confío en las instituciones, en la presunción de inocencia. No hay un solo elemento dentro de la carpeta de investigación o no podría haber porque no hubo tal circunstancia. Sin embargo, es un delito oculto que puede hacia afuera, hacia los medios, hacia la sociedad, generar una percepción. Sin embargo, puedo asegurarte categóricamente que jamás hubo intento, que soy inocente y que las instituciones esclarecerán esto. Confío en ello plenamente, yo confío plenamente en las instituciones, me someteré a los llamados que tenga, estaré pendiente de las investigaciones. Y creo que al final de cuentas, mi inocencia será el resultado de esta investigación. Tengo la conciencia tranquila, dice el diputado, fue una trampa la que me pusieron y me la puso una familia que sabe extorsionar. Con estas palabras, con esta actitud, quiso salir, quiso dar la cara el diputado. No sabemos, no sabemos en dónde estaba, simplemente se hizo la conexión. Pero ahí está, esa es su primera versión de los hechos. Y creo que lo que transmite también, esa es una opinión personal, lo que transmite con el tono de sus palabras, con su lenguaje corporal, pues también da mucho para la interpretación. No parece un tipo derrotado y no parece un tipo dispuesto a darse por vencido. Vencido, tengo la conciencia tranquila, se trató de una trampa y estoy siendo objeto de una extorsión. El diputado, ahí está, una semana, ocho días después de que lo habíamos dejado de ver, ahí está el diputado Saúl Huerta. La abogada del menor que denunció al diputado, la abogada Cecilia Calderón, se reunió hoy con la fiscal Ernestina Godoy. La abogada dijo esto sobre lo que declaró el diputado Huerta. ¿Qué opino de lo que dice el diputado? Pues, que es triste, ¿no?, de verdad, que él sabe que cometió un delito y todavía se atreva a hacer ese tipo de declaraciones, a hacer ese tipo de, de seguir revictimizando a la familia. No nada más es al menor, sino a la familia. Y yo igual le digo al diputado, si realmente él piensa que fue víctima de una extorsión, de algún delito él, de verdad, lo invito a que venga y a que denuncie. Que denuncie finalmente que lo estaban extorsionando, que le estaban pidiendo dinero, que todo lo que dijo la familia es mentira. Pues, gracias a las personas que se están comunicando con nosotros y que están criticando, que están criticando el hecho de que no entendemos de que se le haya dado voz al diputado. Nuestro trabajo es tratar de conseguir la información y tratar de dar con los personajes, escuchar sus posiciones, hacerle las preguntas. Ese es nuestro trabajo, pero hay, por lo visto, una corriente que está diciendo que estamos tratando de quitarle culpa al diputado. No ese es el caso. Vamos a regresar, vamos a regresar a ese tema al final del programa. En este momento, bienvenida, se está acabando. Se me rompió el bote, sí, el bote, sí, el bote, sí. Tiene una persona que tenemos un día con ella, esperando que certifique el médico de adheso certificado. No podemos olvidar esas imágenes que usted ha visto, muchas de ellas en exclusiva. Muchas de ellas producto del trabajo de nuestros reporteros y nuestros camarógrafos, de las personas, de los mexicanos que han muerto por el COVID. No las podemos olvidar y menos esta noche, esta noche en que de acuerdo con las cifras reconocidas por las autoridades, tanto la Secretaría de Salud como el Inegi, México rebasa el cuarto de millón. Doscientas cincuenta mil personas, doscientos cincuenta mil mexicanos han muerto por COVID, reconocidos por la autoridad. ¿Por qué murieron tantos mexicanos? ¿Por qué estamos en esas cifras? ¿Por qué el cálculo más negativo, catastrofista, como decía el gobierno, sería de sesenta mil? Que sesenta mil eran una barbaridad de personas muertas. Esta noche, sumando las cifras de la Secretaría de Salud con las que ya registró el Inegi, México rebasa el cuarto de millón de personas muertas. Cada treinta minutos muere un trabajador o trabajadora de la salud por COVID-19 en el mundo. De acuerdo con un estudio de Amnistía Internacional que recopiló los datos públicos de setenta países, hay al menos diecisiete mil profesionales sanitarios de primera línea de atención COVID que han muerto a consecuencia de este virus. Tomando en cuenta esta estadística y las últimas cifras publicadas el diecinueve de abril por la Secretaría de Salud, uno de cada cinco trabajadores de la salud que han muerto en el mundo por COVID-19 era mexicano. De acuerdo con la Secretaría de Salud, las defunciones registradas en personal sanitario confirmadas son tres mil setecientas noventa y tres. Y el sesenta y cinco por ciento del total de estas defunciones se concentran en diez estados. La Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Hidalgo, Tabasco y Sonora. El cuarenta y seis por ciento son médicos, el treinta por ciento otros trabajadores de la salud, diecinueve por ciento enfermeras, tres por ciento dentistas y dos por ciento laboratoristas. Estos últimos no se han tomado ni siquiera en cuenta para la vacunación en nuestro país. También imposible de olvidar este hecho. Los doctores, el personal médico que ha muerto en estos trece meses, catorce meses de pandemia en México. ¿Por qué tenían que morir tantos? Y recordar también que alrededor de cien mil de ellos, cien mil personas que trabajan en el sector médico, cuando menos, no han sido vacunados. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Muchísimas gracias. Y bueno, la organización internacional Oxfam alertó que la pandemia tuvo un mayor impacto económico en las mujeres. perdieron a nivel mundial ochocientos mil millones de dólares en ingresos. Esto representa el sesenta y cuatro millones de puestos de trabajo. Y estamos hablando de puestos de trabajo fijo y no de todos los informales. Y bueno, esta mañana llegaron más vacunas contra el coronavirus. Llegó más de medio millón de vacunas de Pfizer. También llegaron ochocientas mil dosis de vacunas rusas Sputnik. 300 mil de esas vacunas son para la primera dosis y otras 500 mil para la segunda dosis. Con estas vacunas ya podrá completarse el esquema de vacunación en la alcaldía Iztapalapa. Se supone, se supone, vamos a ver. Esperemos que así sea. Número suficiente para vacunar a la gente de Iztapalapa que le tocaba desde esta semana. No llegó la vacuna y ya están aquí las Sputnik. Así que suponemos que mañana o el sábado el gobierno de la Ciudad de México confirmará esto que estabas diciendo. Bueno, en donde tal vez no se aplique pronto la segunda dosis es en Tlalpan. ¿Por qué? Porque hoy la Secretaría de Salud Federal informó que el laboratorio Sinovac chino tiene un retraso en la entrega de nada más de millón y medio de vacunas. Con esto, pues difícilmente va a ser posible aplicar la segunda dosis en el plazo establecido. ¿Cuántas personas se verían afectadas? De acuerdo con la Secretaría de Salud, unas 385 mil personas deberían recibir la segunda dosis a partir de mañana y 600 mil a partir de la próxima semana. Sin embargo, la Secretaría de Salud asegura que el retraso de la aplicación de esta segunda dosis no afecta la producción de anticuerpos. Entonces, ¿para qué? Manejan expectativas y plazos. Cada vez que falla el suministro dicen que no era tan importante la segunda dosis. Además, añaden que el Grupo Técnico Asesor de Vacunas en México analiza la evidencia científica sobre los intervalos, sobre el tiempo en el que se puede aplicar una primera dosis y una segunda dosis. Otra vez, no llegan las vacunas y lo que nos dicen, bueno, habían calculado que eran tres semanas, pero como no han llegado las vacunas, pueden ser cuatro, cinco, seis. Habían calculado en otras vacunas que el plazo era de mes y medio. No llegan las vacunas, bueno, pueden ser dos o tres meses. Para todo, encuentran evidencia científica para explicar. El problema es que siguen sin llegar en la cantidad suficiente las vacunas. ¿En dónde sí se aplicará la segunda dosis de esta vacuna de Sinovac? Va a ser en dos municipios muy poblados del Estado de México, en Nesa y en Texcoco. Hoy se anunció que el lunes comenzará la aplicación de segundas dosis en estos dos municipios. Para ellos sí el intervalo va a ser de las semanas proyectadas. Para los otros, no importa, ya están generando anticuerpos. ¿Cómo va la vacunación? Pues mal, va mal. Vimos hace diez días que México estaba alcanzando más de 400 mil vacunas diarias toda esta semana. El promedio de los últimos siete días, es decir, del viernes al día de hoy, el promedio diario es de 261 mil vacunas. Esta tarde el doctor López-Gatell dijo además que hay seis millones de vacunas que ya están en el país, pero que están siendo trasladadas a los estados y por eso no se han aplicado, pues ojalá tengan sentido de urgencia. Ojalá que así sea, Ciro, y sobre todo que se cumplan, que se cumplan los periodos que en los propios laboratorios dicen. Vamos a ver las cifras de muertos, Ciro. En las últimas 24 horas, 529 en México, otra vez arriba la India, 3.645 y 3.000 Brasil. Estados Unidos se ha mantenido, ya no pasa de los mil. Y vamos a ver el global, porque como ya lo comentaban, en México más de 250 mil. Y Brasil rompió también los 400 mil. Los 400 mil, así es. Y la India, arriba de 200 mil. Así es, sigue. Bueno, desde el martes, como dice David Páramo, que ya viene y ya viene además a colgarse otra medalla, desde el martes aquí dijimos que tomaba fuerza la versión de que la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado, sería la candidata de Morena en Guerrero. Hoy, temprano, el propio Félix publicó esta foto, la publicó en Facebook con el mensaje Gracias por tanto amor, hija mía. Y al mediodía, en Chilpancingo, Félix Salgado confirmó que Evelyn sí está en la encuesta de Morena para definir a quién va a ser, quién va a tomar su lugar como candidato al gobierno de Guerrero. Si yo quisiera imponer, entonces yo ya la hubiera impuesto. Y yo ya hubiera dicho, es mi hija, Evelyn ya no sería mía, Evelyn sería del pueblo. Y yo me sentiría tremendamente orgulloso, si es ella, como también si fuera cualquier otra compañera. Y quien quede, yo la voy a apoyar con mucho cuidado. Y si gana Evelyn, ¿qué papel me darías? A primer vamos, no. Por la tarde se confirmó que Evelyn Salgado y que también la senadora Néstora Salgado están en la encuesta que está llevando a cabo Morena o que llevará a cabo Morena, no se sabe. Por cierto, en una entrevista con el periodista José Cárdenas, Néstora Salgado dijo esto, dijo que poner en la encuesta a una persona que no tiene un trabajo político en Guerrero solo por ser hija de un compañero pone a Morena en desventaja. Para Néstora Salgado es obvio que los dados están cargados a favor de Evelyn. El presidente López Obrador volvió a responder preguntas sobre el INE, el Tribunal Electoral y los organismos autónomos. Insistió que están al servicio del partido. ¿De qué partido? Del Partido Conservador. Y que sus decisiones, por lo tanto, lo que deciden, lo que resuelven, lo que votan, son actos de provocación. Y en el caso de volver a estos organismos, a las secretarías de Estado, este instituto electoral, ¿a qué secretaría o de qué secretaría aprendería? No, 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 no. ¿Cómo sería? Tiene que ser autónomo verdaderamente, pero es que ahora no lo es y podría estar en el poder judicial, poder autónomo, independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo. Pues el presidente López Obrador le está diciendo a todos los funcionarios del INE, del INE, del Tribunal Electoral, que no son ni íntegros ni honestos, que lo que se necesita en esos organismos es gente íntegra y honesta y que podría depender del poder judicial, dice el presidente. Félix Salgado Macedonio, por su parte, pues en esta intemperie le dedicó este tuit al presidente de uno de esos organismos autónomos. Dijo, mucha suerte, Lorenzo, será la última elección que organice el INE. ¿Qué es lo que queda de esto? Pues lo que parece quedar de este largo episodio en el que se ha entrecruzado el caso de Félix Salgado Macedonio en el INE y el Tribunal Electoral es una inminente reforma, vendría pronto para, y ahí viene la pregunta, para modificar, para rehacer o para acabar con los organismos autónomos. Nunca en casi cuatro décadas de vida los llamados organismos autónomos vivieron una ofensiva de descalificaciones desde el gobierno como la que se ha registrado en el último mes. Y en ese ambiente un diputado todavía de Morena salió a defender a los organismos autónomos. Sí, ¿quién fue? Porfirio Muñoz Ledo, quien anunció que va a crear un frente amplio para defender la Constitución y para defender a los órganos autónomos. En Morelia, Morena presentó oficialmente a Alfredo Ramírez Bedoya como candidato al gobierno Michoacán. En la ceremonia estuvo el presidente nacional de Morena, Mario Delgado y Raúl Morón, quien se quedó sin la candidatura, mandaron un mensaje de unidad, mientras que el ahora candidato Alfredo Ramírez presumió la ventaja de Morena en las encuestas. Tienen 30 días en campaña, los del frente, los del preamio, el red, 30 días y no han podido alcanzar a Morena en las encuestas. Esto muestra de que el pueblo de Michoacán ya decidió, independientemente de cuestiones burocráticas, leguleñas, porque eso son de brutalidad, leguleñas, lo que ha hecho el tribunal. Bueno, y en otras cosas, con 342 votos a favor, 104 en contra, la Cámara de Diputados avaló instaurarse mañana como jurado de procedencia para votar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Va a ser una sesión semipresencial, no va a haber posicionamientos de los partidos políticos y la mayoría de Morena mañana le quitará el fuero al gobernador de Tamaulipas. Y queda la pregunta, mañana, cuando termine esta sesión, ¿la autoridad puede detener y meter a la cárcel al gobernador de Tamaulipas? Mañana, cuando termine la sesión, Francisco García Cabeza de Vaca sigue siendo gobernador de Tamaulipas. Hay muchas dudas y muchas interpretaciones. Mañana, mañana estaremos aquí reportando lo que ocurrió. Por cierto, los nueve gobernadores que integran la Asociación de Gobernadores del PAN respaldaron al gobernador de Tamaulipas, consideraron que el proceso de desafuero es una manipulación de la ley plagado de irregularidades. Además, los gobernadores del PAN advirtieron que corresponderá al Congreso de Tamaulipas la última palabra sobre el desafuero, lo veremos. Los que también respaldaron al gobernador de Tamaulipas fueron los integrantes de la Alianza Federalista, que convoca a gobernadores de distintos partidos. Criticaron el procedimiento de la sección instructora, consideraron que fue un procedimiento plagado de irregularidades, faccioso y autoritario, así lo calificaron. Hablaron de que hay una justicia a modo. El pronunciamiento lo suscriben nueve gobernadores. Esta madrugada se liberaron los accesos al aeropuerto de Oaxaca después de cuatro días de bloqueos de los normalistas. En total, se tuvieron que suspender más de 100 vuelos nacionales e internacionales. Aunque las operaciones se reanudaron al 100%, hoy temprano hubo usuarios que tuvieron que esperar horas para poder volar, pues las aerolíneas tardaron en darle respuesta a la reprogramación de sus vuelos. El gobierno de Oaxaca informó que privilegió el diálogo con los normalistas y les garantizó la contratación automática a los egresados de las 11 normales del Estado. Y anoche veíamos las imágenes de cómo cayó el techo que protegía la Casa de las Águilas en el Templo Mayor en el Centro Histórico debido a la fuerte granizada. Hoy el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la dirección del museo informaron que los daños del edificio fueron mínimos. Esto gracias a que el techo que colapsó por la parte media formó una UV y protegió el resto del área. Hoy se hicieron peritajes en la zona y mientras concluyen, la zona arqueológica va a permanecer cerrada. Apenas el martes la habían reabierto después de la pandemia. Sí, qué mala suerte. Tres días. Sí. La directora del Museo del Templo Mayor, Patricia Ledes, me informó que no hubo ningún tipo de problema con la infraestructura, que el techo recibe mantenimiento constante y adelantó que con apoyo de la Secretaría de Cultura se van a renovar este y otros tres techos que protegen la zona arqueológica porque ya tienen más de 30 años. Pero para que llegue este momento aún se tiene que llevar a cabo este procedimiento. Lo que ocurrió fue que precisamente esa estructura hizo como un fuelle y permitió que se apachurrara la propia estructura del techo, del techo moderno, para proteger el bien arqueológico, el vestigio. Una vez que termine el peritaje, vamos a proteger la zona para apuntalar el techo y tomar la decisión de cómo se va a retirar ese techo. Vamos a hacer un techo provisional para protegerlo ahorita por las eventualidades. La lluvia no va a parar y como les decía, tiene estuco y pintura mural, que es lo que nos preocupa ahorita. Y otro de los puntos que se vio seriamente afectado por la granizada de anoche fue el mercado La Moderna en la Alcaldía Benito Juárez. Ahí por la acumulación de granizos se derrumbó la mitad del techo. Este mercado estaba en la lista de mercados que se iban a remodelar este año. Con este derrumbe se va a adelantar esta remodelación y justamente Protección Civil permitió a los 181 locatarios entrar para sacar su mercancía. Se les informó que van a ser reubicados en los próximos días. Mientras tanto, la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad comenzó un censo para incluirlos como beneficiarios del seguro de desempleo. Van a recibir 2,400 pesos mensuales por cuatro meses. También qué mala suerte, ¿no? Con todos los problemas, los cierres. Hace un año estaban en cierre por la pandemia y ahora se les cae. Así es. Se les cae el mercado. Gracias. Buenas noches, Ciro. Gracias, Kimberly. Gracias también a ustedes por sus comentarios. Hay personas que nos dicen que por qué pregunto si mañana pueden detener o no al gobernador de Tamaulipas una vez que pierde el fuero, cosa que ocurrirá, a menos de que haya un milagro y los diputados de Morena voten lo contrario. Pero no, van a votar por quitarle el fuero. ¿En qué situación quede el gobernador? Hay muchas dudas. El padre del análisis superior, o sea, yo, meto home runs más seguido que Barry Bonds, canastas de tres más seguido que Stephen Curry. ¿Yo? Si no, el año pasado la inmensa mayoría de los analistas, de los trajeados que hablan de economía decían que el tema no era cuándo le iban a quitar el grado de inversión a México, si se lo iban a quitar o no, sino cuándo. Que la política que habían tomado de que nos curáramos como los animalitos del bosque era equivocada y que contener las finanzas públicas era un error. ¿Y tú qué dijiste? Que no nos iban a quitar el grado de inversión. ¿Eso dijiste? ¡Claro! ¡Eso dijiste! ¡Lo dije muchas veces! Pues hoy Moody's, la calificadora, que es quizá la más reacia hacia el gobierno mexicano, déjame ponerlo en contexto, un paso atrás, han revisado a más de 120 autorgates de crédito soberano, de créditos de países. A la mitad le han bajado la calificación. Hoy Moody's dice, México se queda como estaba. ¿Y Fitch? Todavía no sale, pero van a salir, te lo puedo adelantar, van a salir, digo, se caen los mismos niveles que estaban en noviembre, diciembre. Hoy Moody's dice, México se queda donde estaba, es decir, la calificación es tres niveles arriba de grado de inversión con perspectiva negativa, porque le sigue preocupado que tenemos un hijo idiota. Tenemos a Pemex que nos cuesta demasiado dinero. Que además hoy ha aprobado, se va a la competencia de Pemex. Y que no sirve, pero Pemex, quién sabe por qué se va a resolver en tribunales. El hecho es que hasta hoy, y eso también lo dijo el padre del análisis superior, le está saliendo al gobierno eso de quiebre que en quien tenga que quebrar, no vamos a dar apoyos, que sea la fuerza de la iniciativa privada la que recupere. Hoy le están saliendo las calificadoras, se sienten contentas. Y como el secretario de Arturo Herrera, las empresas mexicanas van a tener mayor facilidad para seguirse financiando. Aquí la pregunta es, como cantan en la porra del fútbol, ¿y dónde están y dónde están los que dicen que las calificadoras iban a bajar el grado de inversión? O los que hoy están llorando, ¿se lo debieron haber bajado? Pues que pongan una calificadora, ¿no? El hecho concreto es, lo volví a hacer. Bueno, pues, vuélvela a rematar. Yo les estaba diciendo en los últimos días que la economía podía tener una ligera caída del 0.3% en el primer trimestre. Algunos decían que mucho más. Y hoy le voy a pedir a Gabriel Lloro, el subsecretario de Hacienda, que nos dé su estimación. Sorprendente, dicho sea de paso. Nuestros modelos, de hecho, antes de incorporar esa información, nos daban una caída de menos 2, menos 0.2 para este primer trimestre. Yo creo que va a ser positivo. Yo creo que mañana va a haber un resultado arriba de 0. No creo que el crecimiento vaya a ser 0 durante el primer trimestre. Creceremos durante el primer trimestre. Espero que siga las enseñanzas del padre del análisis superior. Javier. Si no, regresamos con las razones de fondo que generan un divorcio muy triste. ¿Por qué se fue el Tuca Ferretti? No, no es que esté obsoleto. Regresamos con eso. Bueno, y regresamos con la crítica dura. Dura que nos están haciendo. ¿Por qué entrevistamos a criminales? No entrevistamos a criminales. Entrevistamos a personajes periodísticos. Vamos a tratar de responder a su pregunta al final del programa. Volvemos. Muchas gracias por sus opiniones sobre la entrevista con el diputado Saúl Huerta. Hay personas, muchas personas que dicen sentirse incluso defraudadas porque le hemos dado voz a alguien a quien califican como depredador sexual. Bienvenidas las críticas. Pero no es la primera vez y supongo que no será la última en que tengamos que responder que nosotros nos dedicamos al periodismo, no a la impartición de justicia y mucho menos a la distribución de famas entre buenos y malos. Era una entrevista que muchos buscaban por alguna razón que desconozco cuál sea. El diputado eligió salir en nuestros espacios a través del periodista Juan Francisco Rocha. ¿Cómo por alguna razón la semana pasada las supuestas víctimas del diputado eligieron dar su versión con nosotros a través de la periodista Yoaly Recentes? Gracias por la confianza a uno y a otros. Nuestro trabajo es tratar de registrar y presentar la información lo mejor posible. Pero la última palabra, y eso es lo importante de esto, la última palabra siempre la tendrán ustedes. Ustedes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Así que gracias por las críticas. Siempre aprendemos algo nuevo en cada caso, en cada historia, con cada personaje. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.